Trabajos esporádicos, camarero, construcción. El verano pasado pues estaba muy mal, me quedé tirado. Apareció García. Aquí las técnicas Alba y Mar me metieron en su programa de empleo, cursos, currículums, arreglar los papeles de la discapacidad porque yo tengo discapacidad. Me bonifican con la comida, me bonifican con los autobuses y a funcionar. Me tiraron para arriba, yo si no es por estas dos mujeres no hay manera. Me he tirado 12 años de Ocupa, sin luz, sin agua, sin nada. Y ellas me pagan el alquiler de una habitación que me he cogido, donde llevo dos meses. Hablamos casi todos los días y ellas me dicen lo que tienen para mí y tengo la libertad de elegirlo o no elegirlo. He estado haciendo un curso que lo acababa la semana pasada de jardinería ecológica. Me he buscado un terrenito para coger experiencia para que luego no te digan que te falta experiencia a la hora de ir a trabajar. Y aparte pues me he metido en un curso de estos del PEMEF para carpintería. Hombre, un hogar te da seguridad, claro que te da seguridad. Cuatro paredes donde no te va a entrar nadie, cierras por dentro y ya está. Una persona no es digna hasta que no tiene cuatro paredes. Hogar sí podría mejorar si consiguiese más pisos y pudiese ayudar a más gente realmente. Te cuesta dejarte ayudar, como ser humano te cuesta. Pero tienes que afrontar y dejarte, porque es que si no te dejas no vas a salir. Hoy en día te puedo decir que es la primera en cincuenta y tantos años que tengo una hucha. Yo creo que si sigo así no tengo problema. ¿Qué va? La seguridad que me da un trabajo me da toda la seguridad del mundo. Toda. Joder, para mí una seguridad de un trabajo es poder pagar todos los meses el alquiler. Yo con eso y poder darle de comer a mi perra, ya va. Es el sueño de cualquiera, ¿no? Yo con eso. ¡Ah! Gracias por ver el video.